El Senado de Brasil retomó la sesión del juicio a Dilma Rousseff, con un nuevo enfrentamiento entre defensores y detractores de la presidenta apartada, cuyo destino será votado previsiblemente en las próximas horas, tras una nueva jornada maratónica de discursos. Tras la comparecencia durante 14 horas de Rousseff, suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo pasado, la sesión fue reanudada con enfrentamientos entre senadores. Uno de los momentos más sorprendentes fueron las lágrimas de la abogada de la acusación, Janaína Pascual. Quien tras pronunciar un duro alegato contra Rousseff, pidió perdón a la mandataria por el sufrimiento causado. Finalizó pidiendo disculpas a la señora presidenta, no por haber hecho lo que hice, sino por haber causado sufrimiento, apuntando a saber que la situación que está viviendo Rousseff no es fácil, señaló Pascual.